La Dirección Municipal del Deporte de Bahía de Banderas emitió la convocatoria para formar parte de la Selección Municipal de Atletismo Bahía de Banderas, con la intención de competir en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de 2024. Dicha convocatoria está dirigida a los clubes, instituciones educativas y deportistas del municipio que se desempeñan en este deporte de competencias individuales y por equipos. Las pruebas que se estarán aplicando tanto para la rama femenil y varonil son carrera de 40, 60, 80 y 600 metros planos, lanzamiento de bala y salto de longitud. Las inscripciones y pruebas para formar parte de la Selección Municipal de Atletismo Bahía de Banderas se llevarán a cabo el próximo 8 de diciembre en la Unidad Deportiva San José del Valle, a las 8.30 de la mañana. No obstante, para cualquier otra información pueden comunicarse al teléfono, colada de Tepic 311-165-6428. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telleznava.